que tal mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo pues bueno mis amigos en esta ocasión como ya pudieron escuchar aquí tenemos al oval vean lo acabo de sacar es la primera vuelta del año estaba por ahí guardado no se ve lo sucio que está pero ahí se alcanza a ver la suciedad le quité la funda para moverlo y pues ya no ya no se la puse duró dos semanas ahí y pues sí se ensució algo entonces pues ahorita es dominguito vamos a ir a dar la vuelta al sitio le llaman ahí pasan puros carros exóticos y así en un lugar que se llama plaza mayor aquí es una plaza conocida a lo mejor si la conocen vamos a dar la vuelta de ahí vamos a llegar al súper me voy a llevar a mi mamá y pues ya pero vean está el poderosísimo oval de hecho se escuchan los buzos que están descargados es en 1915 con árbol original de full nada más tiene pistones camisas compresión bomba de alto flujo y pues ya pero pues bueno mis amigos vamos a dar la vueltecita y ahorita les voy grabando pues bueno mis amigos ya ahí vamos ahí está doña mary doña mary a ver pues díselo a ti soy tu madre es mi madre pues vamos al cosco primero al sitio a ver si nos sacan unas fotillos todo mugroso tú crees que le saquen fotos quién sabe pero pues bueno es toda una travesía manejar el oval porque pues no lo manejamos mucho para estar en los topes subiéndolo bajando porque así como lo ven por aquí amigos muchos ya lo han de conocer así está por abajo bien pintadito bien detalladito entonces por eso doña mary no me lo quiere prestar no no también dice que no pero pues bueno ahorita que estamos por allá les grabo pues vean amigos ahí vamos llegando al sitio y andan zumbando los carros vamos a ver miren ahí viene un ferrari déjenme pego a este lado para que lo alcancen a ver poquito no sé si lo alcancemos a ver ahí está parado con los squalters vean allá atrás no sé ese sabe quién serán vamos a ver si es de un conocido o no nos tocó vean vean ahí está un ferrari no pues al lado de ese no nos van a sacar fotos ¿cuándo? 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 vean chulada y acá están todos los morros los spotters y todo grabando para que pase pero pues no al lado de ese sí no nos van a sacar fotos no ni modo ni modo la londra pero a ver vamos a darnos una vueltita ahorita vamos a llegar a sacar dinero ahorita vamos a llegar a sacar dinero le damos otra vueltita nos boramos le sacamos unas fotos ya me lo llevo a la casa para pegarle un shower porque está pero bien puerco entregado entre regado entre regado porque sucio no vamos a meternos y ahorita que salgamos les grabo el video pues bueno mis amigos aquí vamos saliendo del banco ya sacamos ahí el dinero y vean el oval la verdad sí se ve bien chulo yo soy más de carros viejos obviamente pues un Ferrari es un Ferrari pero yo soy de más de carros viejos amigos un Impala o sea no necesariamente un bochito o algo así y pues ahí está fuga a hacer el mandado vamos a ver ¿cuánto crees que le entre de mandado? no le mostré aquí la cajuelita no en el asiento de atrás la cajuelita nomás un vinil y adelante no creo que le quiera echar doña Mari porque se raya jajajaja y pues fuga mis amigos vámonos vean mis amigos ahí nos están sacando unos botillos y pues ya vamos a darle la vueltecita ya con eso Nos vamos más que bien recibidos Vean Por ahí está otro Morro Y Pues bueno Ahí vamos de regreso Para ir al super Eso es lo que quería La verdad yo quiero Unas fotillos de aquí Y ahora Que salga el convertible Porque muchos ahí No saben Pero estamos armando Un convertible Un 6-7 Y no voy a hablar mucho Pero Va a quedar mejor que este No sé si se los digo Ese era la joyita de mi papá Y va a seguir siendo Y pues ninguno lo vamos a vender Entonces Pues ya vamos a hacer el super Y fuga Ahorita les grabo Llegando ahí Para que vean Yo sé que ya lo conocen Me emociono manejarlo y todo Pero pues Un Oval Un Oval no se ve diario Un Oval Y más en estas condiciones La verdad Ya han llegado ofertas De que se lo quieran llevar A Estados Unidos Y pues no Para qué Ahora sí que pues Es como un miembro más De la familia Y pues no No se venden Entonces ahorita Les grabo ya cuando estemos Por allá en el super A ver que y que le entra A la cajuela Vean mis amigos Ese porchecito Que está por allá Vean Chulada Ya llegamos al super Mis amigos Y pues vamos a ver Cómo nos va A ver dónde hallamos espacio Primero Vean nomás Esas Intercalaveras Se tienen que atravesar Pero es un sueño Algún día vamos a tener Un porchecito Así viejito No Así está Fresa 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 Pues bueno Mis amigos Ya llegamos aquí Al super Y pues como pudieron ver Ya está allí el oval Ponchadito Se hallamos lugar Luego Entonces Pues ya ahorita Que salgamos Ya Les grabo Yo sé que pues nada más He estado He estado Pues sí Hablándoles Pero Salió un video de imprevisto Me dieron ganas de sacarlo Y pues quería grabárselo Pues bueno mis amigos Ya íbamos saliendo Esto es lo que llevamos Y estaba checando los clips Y pues nada Me va a la mitad Por eso que no sirve el gran angular La verdad No disculpas Por eso Claramente yo soy 10 Así no más Que les duele los carritos Pero que Ahorita Los grabo Ya cuando esté todo arriba Y Se queda Para la casa Pues bueno mis amigos Yo no los voy a grabar Con la parte trasera Ahí estamos con la frontal Por ahí está mi mamá Y nos vinimos aquí A salirle unas tomitas Al bocho Y nos aventamos Unas donitas Nah No se crean Para que maltratarlo Para eso Hay que tener carros Apropiados para eso Por decir Ahí está Mi rioma Que pues la verdad Ahí va Ahí va Ahorita trae una falla No la hemos sacado Pero pues bueno Déjenme les hago Unas tomitas Espero y les haya Agradado este video Estamos aquí En Soriana Cerro Gordo Ese es el Cerro Gordo Y pues nada Mis amigos Unas tomas Y fuga Para la casa Unas tomas Unas tomas Pues bueno Mis amigos Ya ahí quedaron Las tomas Y pues vamos a ver Cómo quedó La despensa Vean Ahí va todo Nada más Lo pusimos ahí Y ahí Eran poquitas cosas Y vamos Nada más Por el azúcar Pero pues Ahí está Nada más Chulada La verdad Y pues bueno Mis amigos Con este fondo Me despido De este video Espero Espero Que estén muy bien Muchas gracias Por el apoyo Ya saben Ya saben Pendiente En todas En todas Nuestras redes Sociales Como Mr. Vols Y en el Instagram Personal Como Mateo Aviles Muchas gracias Por todo Y nos vemos En un próximo video Ya vamos a estar Subiendo videos Cada semana Así es que Espérenos Saludotes Mis amigos Adiós Adiós Adiós